El príncipe Charles y el príncipe William se están uniendo para librar a la familia real de distracciones, según un experto real. En los últimos años, la monarquía ha estado plagada de varios escándalos que han desviado la atención de la gente del núcleo del trabajo que realizan. El príncipe Andrew ha sido criticado por su amistad con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein y ha empeorado las cosas con su desastrosa entrevista con BBC Newsnight. Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron renunciar como miembros de la realeza senior y mudarse a los Estados Unidos, lo que no tenía precedentes y naturalmente ha provocado mucha discusión. Luego decidieron dar una entrevista reveladora a Oprah Winfrey sobre por qué dejaron a la familia real, y hablaron de la institución y de varios miembros de la familia. Las luchas internas durante el año pasado entre los Sussex y el resto de la familia ha sido una gran distracción del trabajo de la monarquía en términos de diplomacia y con sus numerosas organizaciones benéficas y otras organizaciones. Pod Save the Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror. El señor Myers afirmó que Charles y William son el equipo de estrategia que avanza y están tratando de dar forma a la monarquía deshaciéndose de las distracciones que han sido una nube oscura sobre ellos durante los últimos años. Agregó que ahora están sentando las bases para que cuando el príncipe Carlos se convierta en rey haya una visión clara y haya grandes cambios en marcha. El editor real dijo todo será firmado por la reina pero, Charles y William son los dos herederos, ¿verdad? Así que las cosas se verán muy, muy diferentes en las próximas dos décadas, no es así. Se trata de sentar las bases ahora y tratar de deshacerme de una gran cantidad de distracciones, deshacerse de esas distracciones de la pareja perdida que obviamente ha sido una distracción. La distracción de los controvertidos tratos del príncipe Andrew con Jeffrey Epstein, que no van a desaparecer, nadie los está abandonando, pero están siendo tratados como un asunto privado. Eso depende de Andrew para enfrentar sus obligaciones como dijo que lo haría y hablar con los investigadores del FBI de Estados Unidos. Sin duda eso sucederá en algún momento y yo no estoy muy seguro de cómo. Pero en términos de lo que estamos haciendo en el negocio de la monarquía, William y Charles están al frente y en el centro y van a haber grandes cambios en marcha. El señor Meyer se agregó que Charles y William están muy alineados en la dirección de hacia donde debe ir la monarquía y quien debe tener ciertos roles. Explicó que había sido un problema, cuando Meghan y Harry todavía estaban en The Fear, que querían hacer cosas que estaban haciendo otros miembros de la realeza, lo que provocó cierta cantidad de competencia y rivalidad. ¡Suscríbete al canal!